¿Qué tal amigos? Álvaro López de Zoom City Airguns de vuelta con ustedes. Traigo un video bastante bueno, muy especial de un rifle que me va llegando, un rifle muy nuevo y bueno este es el LCS Air Arms SK19 en calibre 30. Ya he presentado por ahí algunos otros videos de esta marca y de este modelo, solamente que en 22-25 y bueno el calibre 30 va saliendo y es un rifle magnífico. La marca LCS Air Arms es una marca que se ensambla y en algunas partes se fabrican en Estados Unidos así que son rifles de muy buena calidad. Son rifles con cañones Lothar Walter de muy muy alta calidad y bueno para los que no conocían el LCS, bueno es un rifle de aspecto totalmente táctico con características, bueno que a mucha gente que le gusta todo ese rollo de lo más militarizado, bueno pues viene quedando como anillo al dedo. Si nos venimos de acá de enfrente es un rifle con supresor, trae un enchaquetado de fibra de carbono, trae un cañón repito Lothar Walter de 27 pulgadas así que es un cañón muy muy bueno, nos da bastante velocidad por lo largo del cañón así que bien por el LCS. Trae una botella de 480 centímetros cúbicos, puedes cambiarla si quieres por una botella más grande pero con la original nos va a dar el rifle alrededor de unos 40 disparos hasta 110 foot pounds que es una energía muy buena para un calibre 30. El rifle es regulado y trae una cámara plenum muy grande así que por eso nos puede dar muy buena potencia. El regulador es ajustable y traes también aquí en la parte de atrás una perilla de ajuste. Aquí de este lado podemos ver, les voy a mostrar, traes el manómetro de lo que traes en tu depósito y en la parte de atrás traes el manómetro del regulador. El rifle trae un magazine que no se mueve es un magazine básicamente estático que como ven en pantalla se llena muy fácilmente y a esta versión le caben 17 tiros. Trae doble seguro, un seguro en la parte de aquí y seguro en el selector la gran ventaja para los que no saben es que el LCS es un rifle semi-auto y full auto así que no tienes que estar haciendo cocking cada vez que haces un disparo. Esa es una gran ventaja sobre todo a mí que me gusta mucho el semi-auto. El full auto en realidad no lo uso tanto porque es más para tirar relajo pero el semi-auto es una configuración bastante interesante. Repito, puedes mover potencia, subir, bajar, eso lo hace muy pero muy bueno. También trae lo que viene siendo el riel para la mira, riel picatini y en la parte de abajo en este caso pues para poner el bipode. En sí, bueno el LCS yo lo considero un rifle para cacería pero es un rifle muy pero muy preciso y estuve probando también con ojivas y se desempeña muy bien solamente que con ojivas es un poco más tedioso el proceso de selección pues porque hay muchos pesos hay muchas formas de ojivas, hay muchísimas. Entonces tienes que tomarte el tiempo a ver cuál es la ojiva que más le queda. En este caso yo estoy tirando composta JSB de 44 grains o FX de 44 grains que es la que hasta ahorita creo que le ha funcionado muy bien. Después haré pruebas con 50 grains y ojivas, etc. Así que bueno amigos, traigo montada una mira Element Titan que es una mira buenísima, excelente, me encanta y traigo unas anilletas Eagle Vision ajustables por si necesitamos hacer tiros largos o cortos poder tener inclinación para poder realizar nuestros disparos. El puerto de carga, muy sencillo, muy fácil el acceso aquí está de este lado, lo pueden ver. Bastante fácil, el rifle se llena a 250 bares y bueno pues en realidad el acceso al puerto es bastante sencillo. El gatillo, el gatillo es bueno, no voy a decir que es magnífico pero es un gatillo que te puedes acostumbrar. Tiene un poco de recorrido, no es tan ajustable como en otros modelos por ser un rifle bullpup, pero bueno no es malo. Es un gatillo pues que lo puedo considerar bueno. Amigos, ahí está. Quisiera hacer algunas pruebas, vamos a hacer pruebas de crony, pero nos vamos a ir a preparar para hacer las pruebas de precisión. Voy a hacer disparos a 60 metros porque está haciendo viento y no quiero mostrar grupos más lejos, no tiene caso con tanto viento. Así que nos preparamos y ahorita volvemos. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Aquí estuvo corriendo un poquito de viento, muy leve, pero... bueno, ahí está. Aquí hice unos tiros para apuntar el rifle. Y bueno, este fue el grupo. Ahí está, aparece bastante bien. como la ven ustedes? vámonos a hacer unos tiros a 100 metros a ver como lo va ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué desventajas le puedo ver a este rifle? Si lo consideramos un rifle básicamente de cacería para presas medianas, tal vez jabalí, tal vez coyote y ese tipo de animales. Las desventajas que yo le veo al LCS básicamente es que no podemos sacar el cargador, que sería muy interesante poder tener magazines disponibles y solamente quitar y poner esos por un lado. La otra cosa que a mí se me hizo un poco incómodo es que el seguro lo traemos de este lado y bueno, no lo alcanzas a mover si estás tirando así. Así, no lo alcanzas a mover con el dedo, con este dedo, ¿no? Para mí sería algo interesante que lo trajera tal vez de este lado y bueno, pudiéramos manipular el seguro de esta manera. Fuera de ahí, el rifle es bastante bueno, ya vieron todas las pruebas ustedes, así que pues ahí está amigos, me voy con muy muy buen sabor de boca de haber probado este calibre 30. Sin duda, uno de los rifles favoritos en calibre 30 que me ha tocado probar. Amigos, mi nombre es Álvaro López y nos vemos en otra edición más de Zoom City Airguns.